En el torneo de apertura del fútbol cubano, los equipos de La Habana y Sin Fuego se enfrentaron en dos ocasiones, con victoria para los capitalinos. En el primer desafío efectuado en Luis Pérez Lozano, los de la capital anotaron dos goles y los marineros se fueron en blanco. Después, como visitantes en la novena jornada competitiva de esa etapa, los de la Perla del Sur fueron goleados por seis anotaciones a uno. El pasado fin de semana, en la jornada de inicio del torneo clausura, los capitalinos superaron a los sureños por dos dianas a cero. Pese a la ausencia de algunas figuras titulares de los marineros, nos comentaba la colega Niuca Talancón del programa Fútbol por Dentro, se vio en esta ocasión a un cienfuegos más defensivo y con varias posibilidades de goles. El próximo sábado, los marineros reciben en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur al 11 Guantanamero. De lo que ahí acontezca, usted tendrá los detalles el próximo lunes. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.